¡Hola! ¿Cómo le va? ¡Buenos días! Hoy vamos a hacer gnocchis de ricota Lo que tiene de particular el gnocchis de ricota es que tiene menos chupa, menos cantidad de harina y obviamente tiene menos almidón porque no lo vamos a hacer de papa Fíjense bien lo que hice primero con la ricota Es colarla, dejar de que pierda todo el agua por un buen rato Esto es media horma, no es lo que vamos a usar Vamos a usar solamente un kilo de ricota que ahora la peso y empezamos con la receta Mientras tanto, tengo acá calentando vamos a hacer una salsa de cebolla y jamón algo práctico porque no tengo ganas de hacer realmente una salsa de truco Esto ya está caliente Vamos a ponerle un poquito de fritolín que justo se me desarmó la tapita Ahora vamos a ponerle, miren Saben de que no podemos usar mucho aceite Entonces, nuestra forma de rehogar las cosas es media engañosa, ¿verdad? Está caliente, le pusimos el fritolín y vamos por la cebolla ¿Escuchan? Es característico de cuando algo se va a dorar, ¿no? Bueno, ya saben cómo es el procedimiento de esto Si alguien sabió mi video, sabe cómo es Esto lo único que tenemos que hacer es que se vaya dorando de a poquito Como no tiene aceite, lo vamos a ir revolviendo y echándole agua para que se vaya cocinando Queda como un tipo de dorado hervido Oye, acá se dore y después le echamos agua y queda como hervido Pero realmente no se siente la diferencia ¿Ven cómo se va dorando? Engañoso, ¿no? Porque no tenían aceite, recuerden Así que ahora le vamos a echar un chorrito Un chorrito bastante de agua En esta cantidad de agua se va a ir cocinando Vamos a esperar que se vaya reduciendo el agua Y así de a poquito No me gusta golpearlas Esto no me gusta hacer Entonces, revoleo la cucharita Y ahí tenemos que esperar que se vaya cocinando Miren, acá tengo el kilo de ricota Que recuerden que ya estaba previamente colada Ay, parece que no agarré... Bueno, agarré un vasito No agarré un bolsito, ya hay una Espérame un segundo, ahí viene Porque si, supongamos Yo sé que estos huevos son frescos Porque los compro a un hombre que realmente son fresquísimos Pero si yo los llevo a romper y lo pongo acá Y el huevo está podrido Pierdo la ricota Entonces, siempre es aconsejable romperlo de a uno en otro recipiente Ahí vamos Vamos a agregarle dos huevitos Miren Tengo que agarrar un tenedor A ver Nati, permiso Tenedor Vamos a agregarle sal Esto estaría bárbaro echarle queso rallado Pero en mi caso, miren, le vamos a echar agua Me muestran Nati, por fin ¿Ven? ¿Cómo se evapora? Otro poquito de agua Porque lo que tenemos que hacer es que esto se cocine Así que le va faltando agüita Sería ideal echarle queso rallado Pero obviamente ya es demasiado Con la salsa que le vamos a hacer Entonces no le vamos a echar nada Total El gusto se lo vamos a dar con la nuez moscada ¿Ven? Bastante nuez moscada Y por kilo de harina Le vamos a echar aproximadamente 300 Perdón Por kilo de ricota Le vamos a echar aproximadamente 300 gramos de harina Así que vamos a ver Lo resto siempre depende de lo que absorba la ricota Esta está bastante colada No se nota que tenga mucha agua Así que la vamos a aprovechar Acá tengo 300 gramos de harina Vamos a ver lo que va a absorber Esto Vamos a ir mezclando Mientras tanto les vamos a mandar Saludos a Marian Y a Adri Bueno y al resto de las chicas también Para que no se pongan celosas Ven miren Esto ya está Y no me llegué a usar los 300 gramos de harina Me parece Déjenme ver Si ven Ven como queda Queda firme A ver Nati que voy a poner acá Por eso les digo Depende siempre De la cantidad De la humedad que tenga la ricota Esta al dejarla colada Que la habremos dejado ¿Cuánto Nati? 20 minutos Más o menos Esto ya está Lo voy a apagar Lo voy a apagar Porque si no después no vamos a tener tiempo Apagué el fuego Mostréle como que quedó De la De la cebolla Gracias No te estoy en media Hoy estoy en media lela chicos Pero bueno Hay días Miren Está bárbara Ven que no se pega Nada No necesitamos colocarle mucha más harina Porque si absorben más Se quedan duros Y después se pegan en el paladar Eso es lo que tiene El gnocchi de ricota Va como todos los gnocchi en realidad Cuanto más harina le pones Es peor Y acá va a quedar para Meter en el freezer Me parece Bueno Para esta noche también Yo Les cuento lo que hago yo Ustedes van a decir Paula vaga Sí Paula vaga Paula No los pasa Ni por el tenedor Ni ni por el cosito De los gnocchi Vamos a pesar Cuanto quedó de harina O tendría que haber hecho Antes de haber espolvoreado La La mesada Pero para que tengan noción Y queda aproximadamente Acá quedó 50 gramos 60 gramos Entonces supongamos Que habrá quedado 100 Entonces me chupó 200 gramos Ven que siempre depende De la ricota Sigamos con esto No lo paso Ni por el tenedor Ni por el aparatito De tener los gnocchi Lo tengo eh Pero realmente Me resulta mucho más cómodo Cortarlo así Miren Vamos por este lado Siempre empiezo al revés Pero Los corto chiquito Ven Y listo No me ando haciendo tanta drama Por unos gnocchi Que al ser tipo soufflet No No se nos pega No tiene que tener Tanta cocción adentro Porque no contiene Tanta harina Entonces En un ratito Los tenés hechos Vamos a poner acá Y vamos a ir mantiéndolo Allá arriba Ven que ni siquiera Se pegan entre sí Nada Son bárbaros Bárbaros Riquísimos Y saludables Chicas La otra ricota Que guardé Voy a hacer algún postre Así que Bueno Ven que todavía no se puede De razonar celular Así que para la próxima Les tengo un postre de ricota Mientras tanto Sigo con esto Y asciende el teléfono Nati Le está agregando Uy que mala que estoy Enfocando Nati Le está agregando La crema Ven que no le podemos Sacar el trabajo Natalia Ven le agrega La crema Que solamente Que se tiene que hacer Nati Calentar Muy bien Y Le vamos a agregar Una vez que se caliente Igual ahora lo vas a hacer Ahora sí se calienta También Bárbaro Jamón Le voy a agregar El jamoncito Porque yo ya vengo A full con los ñoquis Pero no queríamos Dejar de mostrarle Cómo hacemos la crema A esta salsa También le vamos A echar sal Y ¿Entendieron? Le vamos a echar sal Y le vamos a echar nuez moscada También le pueden echar Comino O alguna hierba Lo que ustedes quieran Albahaca ¿No? Porque también le podemos echar Tengo albahaca deshidrato ¿Van? También Podríamos dar un toquecito Bueno, ahora vemos Que le agregamos Pero mientras tanto Sigo con los ñoquis Terminamos De hacer los ñoquis Miren ¿Cuántos platos Habrá acá Nati? ¿Cinco? Sí Sí Cinco personas comen Abundante Sí, bastante Somos dos y medio Porque yo me cuentan como medio Según Nati dice que como como un pajarito Así que Yo les cuento Después les voy a mostrar la comparativa Si como en plato En plato chico Vino lo que es el plato grande Y el plato chico Si como en plato chico Como más Entonces cuando como pasta Ahora me tocan el timbre Cuando toco como pasta Como en compotera Que como menos Ahora les muestro Pero mientras tanto Voy a juntar esto Lo voy a poner acá en la tabla Y voy a... Ay, bueno Lo ponen tú en la olla Y lo les muestro Agua hirviendo Si quieren echarle un chorro de aceite Le pueden echar Yo no les echo Porque una vuelta un cocinero dijo De que no era necesario Echarle el chorro de aceite Que era mentira Así que desde esa vuelta Dije No vamos a andar Echando materia grasa Al cohete Ven Nos pongo Esto es rápido Una vez Lo mezclo Un cachito Y una vez que suben Lo colamos Me quedó esto ¿Saben lo que hago con esto? Los pueden... ¿Saben? Otro secreto les voy a decir Los pueden hervir Es ponen un bolso Al lado con hielo Y en el momento de colarlo Los dejan unos 4 o 5 minutos Adentro del bolso con hielo Entonces Y cuando lo retiran Lo vuelven a colar Y le echan un chorro de aceite Eso los pueden hacer Para volverlos a recalentar a la noche En este caso Lo que voy a hacer Yo los voy a mandar al freezer Los voy a poner en la azadera Voy a hacer lugar para poderlos poner Los pongo en la azadera Así como están Los mando al freezer Me tengo que comprar un cornet más grande Es lo que venía hablando recién con Nacu Nacu ¿Ven? Así Vamos a desparramarlos Para que no se peguen Y los guardo en el freezer Unas veces que están totalmente frisados Que quedan como piedritas Los embolso Un poquito A ver Nacu Me parece que ahí tenemos que estar ¿No? Porque si no va a quedar demasiado ¿Está filmando? Sí Muy bien Ah, pensé que estaba sacando foto Mira Un poquito de perejil Si boleto Dice unido bárbaro Pero no tengo Así que no le ponemos nada Bueno, vamos a servirnos Acá Sí Acá Sí, tenés razón Nacu Acá Un montón Siempre tengo La vista como Ahí, ¿no? Sí Bueno Voy ya Vamos Uno por acá Y les voy a mostrar Espérenme En dos segundos ¿Cómo me sirvo yo? ¿Ven? La compotera Yo tengo que comer No más que esto Entonces Si me lo serviría Les voy a mostrar El porqué La diferencia De comer en compotera Que de comer en plato Vamos a hacer ¿Ven? ¿Qué parece acá? Que fuera Más Que fuera menos Lo cargarías un poquito más Lo cargarías quizás Un poco más Comiendo en plato de Postre De postre En cambio Si lo pones en compotera Al ver la compotera Más llena Come menos Eso Si a vos te sirve Bueno, a mí me sirve Parece que comería más Y quizás Deje Pero bueno Seguramente deje Pero Por el momento Es la forma de engañarme A mi mente Para mi estómago Tenemos que comer chicos Porque esto se me enfría Un besito Chau 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 Chau